Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el rey del culturismo habló sobre su aumento de peso y sobre el tratamiento con células madre que ha llevado a cabo. El que para muchos es el más grande culturista de la historia ha ganado 30 libras de masa y lo achaca al hecho de soportar menos cirugías. El ocho veces ganador del Mister Olimpia habló en su canal de YouTube. Va bastante bien. Estoy entrenando seis días a la semana ahora, aproximadamente una hora, hora y media. Pero creo que la mayor parte proviene de mí haciendo los tratamientos con células madre, porque hasta ahora he tenido tres. Y cada uno noté eso, ya sabes, me pongo un poco más de talla después de cada una y me duele menos y me siento mucho mejor. Tengo mucha más energía de la que solía tener, así que he engordado unas 30 libras. Pasé de 255 a 285. Tuve que pesar unas 10 veces para estar seguro. Ha pasado mucho tiempo desde que pesé tanto. Ronnie asegura que entrenar seis días a la semana evidentemente ha favorecido su crecimiento muscular, pero sin embargo cree que su energía se recuperó en gran parte porque ya no sufre por las cirugías que de manera tan consecutiva estaba llevando a cabo. Estoy empezando a volver un poco a la normalidad, ya sabes. Ha pasado un tiempo desde que no me he sometido a cirugías consecutivas. Sabes, he tenido 13 cirugías en los últimos cinco años y estaba yendo y tuve tres en un año, así que siempre estuve en el hospital por un tiempo. Tuve cirugías consecutivas hasta el año 2020. Esa fue la última vez que tuve una. Sin embargo, Ronnie no achaca la dieta, el aumento de peso. No, siempre he comido lo mismo. No es la dieta. Es como dije, no tener que someterme a todas esas cirugías seguidas. Ya sabes, puedo ejercitarme constantemente. Uno allí, luego, seis días a la semana, también que la célula madre tuvo que hacer mucho porque solía tener mucho dolor todo el tiempo y ahora es como, ya sabes, es un dolor que puedo soportar mientras, no sé, ni siquiera es como si lo estuviese sintiendo. Ronnie admitió que el dolor y la debilidad se convirtieron en un eje central en su vida. Los médicos no daban con la clave. Y Ronnie sufría. Coleman ha entrenado la mayor parte de su vida por lo que para él poder volver a entrenar con cierta normalidad es una bendición. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.